En la frontera de México, pues Nunca en la vida había yo sentido amor Nació el juramento, te abrió el corazón Más pronto el destino de mí te apartó En la frontera de México, pues Fue nuestra historia, fugaz de un beso y un adiós Mirando el paisaje, me acuerdo de ti Hoy vengo a buscarte y ya te perdí Una vez me dijiste mañana, un mañana que nunca llegó Y hoy que escucho sonar las campanas del viejo templo Hoy vengo a tu voz En la frontera de México, pues Nunca en la vida había yo sentido amor Nació el juramento, te abrió el corazón Más pronto el destino de mí te apartó Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Gracias por ver el video.